Unos 25 turistas alemanes llegaron este sábado a Lanzarote procedentes de Frankfurt en el primer avión de TUI que aterriza en Guasimete tras su decisión de regresar a las islas tras haber cancelado hace un mes sus vuelos con Canarias. Para el sector turístico es una buena noticia aunque no sean muchos los turistas que han venido en este regreso de TUI. Efectivamente es una gran noticia, no por la cantidad que no ha sido importante, pero al menos sí parece que se ha abierto una puerta para la entrada ya del turismo alemán. Esperemos que consigan una buena ocupación de los aviones para que mantengan o incluso incrementen las frecuencias. El presidente de la Confederación Empresarial y vicepresidente de Asolam, Francisco Martínez, cree que el sector está expectante con los test que han empezado a hacerse en los aeropuertos ingleses como experiencia piloto para que su gente pueda viajar como turista. Un test a la entrada de los viajeros para que en caso de ser negativo les quiten el tema de la cuarentena a los recién llegados. Si el tema funciona parece que lo van a implantar en otros aeropuertos y eso para nosotros sería una gran noticia en caso de producirse porque una vez evitado el problema de la cuarentena pues hay vía libre para que el turismo empiece a moverse. Sí lamentó Francisco Martínez que todavía no se sepa nada de los intentos del gobierno de Canarias de colocar test en los aeropuertos que consideran esenciales para salvar los escollos que hoy impiden la llegada de turistas. En este sentido el representante de la Asociación de Empresarios Extranjeros en Lanzarote, Daniel Trick, señaló que los ingleses vendrán cuando haya corredores seguros para no tener que hacer la cuarentena a su regreso. Test también para los movimientos con Madrid desde Canarias. Hemos reunido con los representantes de la embajada del Reino Unido la semana pasada acá y estamos siguiendo manteniendo presión en lo que nosotros tenemos entendido de que ello tiene previsto en abrir la puente a Aheria, pero hay un problema de que ellos quieren desde el punto de vista del Reino Unido de que todo el mundo que entra en territorio canario se hace el mismo tipo de test, que sea rellenación de documentos o PCR, la que corresponde en el momento porque esto se va evolucionando día a día y no solamente la gente que viene de países extranjeros pero también la movimiento interno. Lo cierto es que la incertidumbre es total y muchos hoteles que abrieron en agosto ya no pueden soportar más la situación financiera con ocupaciones actuales del 10 o el 15% en el mejor de los casos de sus complejos.